La Polémica Todo comenzó en la Feria del Libro porque sabíamos que iba a estar él y otro gurú que está denunciada que es ella. Fuimos, en un momento ceden la palabra, te dan el micrófono. Como vi que la reacción era de quitar el micrófono en la repregunta porque no respondían claramente, no argumentaban. Le hice la repregunta y ahí es cuando mandan a la chica que manejaba el micrófono y a otro tipo, metro ochenta, que me va y me prepotea, me quiere sacar el micrófono y es cuando yo le digo no, me están cesurando y demás. Perdón desde el alma por tener un temperamento bastante airado frente a lo que yo puedo considerar una agresión. Y que creo que el 97% o 99% de la gente reaccionaría intempestivamente. Ya te ha pedido el perdón pero públicamente. Vamos al Maestro Amor. Sí, por favor. Repudio absolutamente lo que significa toda la esencia del Maestro Amor en la medida de que se ha considerado secta abusos. Siete años atrás fuimos a entrevistarlo como habrá ido medio planeta y no tengo la culpa de que después de haberlo entrevistado, tres, cuatro años atrás saltarán denuncias de abuso. Mirá si hubiéramos ido a entrevistar a una persona a la cual se acusa de abusos sexuales. Jamás en la vida se nos hubiera ocurrido ir a difundir a alguien que es cuestionado. Miente como miente siempre. ¿Con qué cosas? Primero que al Maestro Amor no fue una entrevista aislada como él dice. Fueron durante cinco o siete años él formó parte. Lo alababa como alzaibaba, lo recomendaba abiertamente en tu sitio web. Lo tenés de hace siete años, ocho años. En el programa soy lo más antisectario diciéndole a la gente. Y quisiera que ustedes remembraran la primera vez que vine acá. No vayas a nadie fuera tuyo, no sigas ningún maestro, anda a tu corazón. Es verdad eso o no. Entonces si alguien que escucha tres años de mis programas puede pensar que yo soy sectario, no tiene sentido un debate porque no vas a convencer a nadie de lo que no quiere ser convencido.